Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta entrevista con Michel Maya, candidato a la alcaldía de Santiago de Cali por la ASI. Michel, bienvenido. Usted estaba recogiendo firmas. ¿Por qué terminamos avalados por la Alianza Social Indígena? Bienvenido. Pues Carmen, logramos que más de 86 mil caleños y caleñas nos dieran su firma, pero hay una restricción económica muy grande para poder inscribirse por firmas. Cuando hablamos de restricción económica, ¿podemos decir hay una restricción democrática? Sí, claro. El diseño está dado para que si usted no está en un partido tradicional no pueda jugar. Entonces, nosotros contamos con el apoyo desde antes de la Alianza Social Independiente, que fue el partido donde en su momento avaló el punto de quiebre de Bogotá con Mocos, en Medellín con Fajardo, y nos dijeron, pues nosotros lo acompañamos, así si usted se evita ese pago de 150 millones de pesos de póliza, que no lo tenemos, es una candidatura cívica, independiente, alternativa. Entonces nos inscribimos oficialmente por la ASI, que además es un proceso de renovación interna muy interesante. Sí, porque en los últimos días habíamos escuchado ese tema del senador Manguito como que desprestigia a la ASI, pero bueno, ¿qué pasó allí? Pues Manguito llega al Congreso como petrista, cuando llega al Congreso se vuelve uribista, internamente eso dentro del partido generó un malestar interno, pero el grupo que venía controlando el partido, que fue quienes en su momento avalaron a Mocos y a Fajardo en otras candidaturas, pues volvió a retomar el control del partido, y ahora entonces nos permite lanzar la candidatura a la alcaldía y una lista cívica con gente muy interesante al Consejo de Cali. Entonces es la propuesta que le tenemos a Cali, seguimos adelante, sigue siendo la Cali para todos, avalados por la Alianza Social Independiente, y nuestra lista del Consejo también va por la Alianza Social Independiente. Usted ha venido construyendo su programa de gobierno con la gente, con la ciudadanía, unos ejercicios muy interesantes. ¿Qué podemos destacar de eso? ¿Y cómo le explicamos a la gente que estudia ande con la amarilla? Bueno, pues andamos con la amarilla porque hoy es un día histórico, un día histórico para Colombia, esto es un día histórico para la juventud que se prepara y trabaja. Ojo con eso, que se prepara, tiene disciplina y trabaja, y por eso la tenemos puesta. En ese sentido, venimos trabajando también en la alcaldía de Cali, construimos un programa de gobierno que es realmente lo que uno elige, uno cree que uno elige a la persona, uno elige es el programa de gobierno, se llama voto programático, el día que se inscribe, hoy nos inscribimos, se registra el programa de gobierno que es el que se va a volver plan de desarrollo, que es realmente la hoja de ruta de cómo en verdad vamos a transformar a Cali los próximos cuatro años. Nuestro programa de gobierno lo construimos de manera colectiva, a manera virtual, reuniones, a través de chats, de whatsapp y demás. Para resumir toda la historia, participaron más de 32 mil personas en todas estas herramientas, y en visualizaciones y demás, porque utilizamos la tecnología, hoy la tecnología cambia todo, terminamos más de 82 mil interacciones totales, lo cual nos lleva a un programa de gobierno que es un mamotreto de 150 páginas, pero donde hay cosas muy interesantes, para mejorar la movilidad, la seguridad, generar desarrollo económico, mejorar la educación en Cali, reducir los embarazos adolescentes, pero sobre todo, lograr que Cali sea esa ciudad del siglo XXI, que dé un paso adelante, y pase la página de los últimos 18 años, que tienen un sinsabor, porque sentimos que en Cali como que nos rompieron el corazón, nos prometieron algo, y lo que tuvimos fue otra cosa, así que es momento de cambiar, y eso es lo que proponemos con el programa de gobierno de la Cali para todos. Eso que usted nos ha señalado, y subrayamos lo que él decía, hoy se inscribió, hoy es el último día para que se inscriban candidatos a consejos, asambleas, gobernaciones, y alcaldías en Colombia, vamos a tener un invitado de cada, a la alcaldía de Cali, y uno de, a todos los de la gobernación, en cada emisión de Telepacífico Noticias en estos días. El tema de seguridad, es decir, todo lo que usted nos ha mencionado, todos los aportes que ha hecho la gente, todos son importantes y necesarios e interesantes, pero quizás esas cosas que uno palpa cada día con mayor dificultad, es el tema de la movilidad y de la seguridad. Allí, ¿qué es lo que nos está proponiendo, Mitch? Bueno, ahí hay dos cosas, son dos velocidades, plan de choque, algo inmediato que nos ayuda a sentirnos más seguros, y que también nos permita movilizarnos, y temas de fondo, en lo inmediato, miren, 100% de las cámaras funcionando con reconocimiento facial, drones inteligentes que acompañen el proceso del plan cuadrante, que es insuficiente, pedirle al gobierno nacional más pie de fuerza, pero otra cosa clave que la gente manifestó, miren, todos tenemos celulares, necesitamos una aplicación en línea y en tiempo real, donde la gente pueda denunciar, mucha gente dijo, mire, yo veo atracos, pero yo no me atrevo a hacer nada, porque después me van a hacer algo a mí, una aplicación nos puede ayudar a tener un mapa de calor adecuado, y ese plan de choque puede funcionar, la gente pide policía encubierto, y además de eso, es un trabajo para recuperar la confianza en la policía, es decir, tenemos que capacitar a la fuerza pública, en materia de movilidad, dos cosas claves, plan de choque, semaforización inteligente, en los celulares usted puede meterse a la aplicación de Maps o de Waze, y usted coloca la ruta y le dice, ¿dónde hay trancones y demás? La ciudad debería tener eso, eso se llama semaforización inteligente, se puede hacer en menos de ocho meses, cuesta menos de 15 millones de dólares, y nos va a reducir los tiempos de desplazamiento, por personas, menos de 45 minutos diarios, que es tiempo para la vida, y hay una cosa fundamental, necesitamos dejar contratada la primera línea del metro, esos son como a grandes rasgos, nuestro plan de choque y de fondo en materia de seguridad y movilidad. Se ajustó hasta nuestros cinco minutos. Claro que sí somos juiciosos. Sí, señor, está muy bien, eso es lo que van a tener todos nuestros invitados, cinco minutos, esta noche viene Alexander Durán, mañana al mediodía estará Clara Luz Roldán, y mañana en la noche, Dios mediante, estará Roberto Ortiz, en ocho días tendremos a los otros candidatos a la gobernación del Valle, y a Jorge Iván Ospina, a la alcaldía de Santiago de Cali, y hacemos una pausa para comerciales, y ya regresan Judy y Angélica con más noticias.